y que sería muy exitosa, muy famosa en todo y ya hablaba así con una confianza demasiada. Y acá estás. Sí, ahí estoy, pero no imaginaba que lleguese en tantos lugares. Qué furor, ¿no? No imaginaba si en español, en inglés, yo ni hablar hablaba. Mira. Solo hablaba portugués. Bueno, eso marca que cuando hay un foco muy claro y obviamente una familia que acompaña a lograr los sueños y confiar. Sí, mi hermano está acá, trabaja conmigo, está acá. Mi madre está en Argentina, está pasando, paseando por la ciudad, pero está acá conmigo. Y acá te aman. Ay, qué bueno saber. Sí, sí, te aman, sí. Yo hice un concierto acá esta semana, domingo, y fue increíble. Y ayer tuviste los premios Gardel también. Sí, también, que pasé rico también. Y acá es una vibra muy, yo creo que la característica principal de Argentina es la gente. La gente es muy receptiva, muy querida, muy amable y me siento muy bien con esto. El público te ama, las chicas sobre todo, sos referente. Ay, qué bueno. Está pasando, me gusta con las chicas acá, con Lali, con Jimena, ¿no? Sí. Con Miss Bolivia, como referentes de mujeres muy empoderadas, dando un discurso, ¿no? De revelación femenina. Sí, ayer estuve con Miss Bolivia y otras cantantes también haciendo una presentación de los premios. Sí. Y una de mis canciones que hablan exactamente de esto, de empoderamiento femenino, de las mujeres ayudándose y uníndose. Y es lindo, me gusta porque vos marcas, ¿no? Tu tema con Lali, es como esta cosa de sinergia, que una promociona a la otra, desde el amor, desde la generosidad también. Sí, creo que esto muestra a las mujeres, a los demás, al público, que no hay esto de competición. Claro. Que el que más importa es cuando están juntas, cuando se unen. Se hace poderoso. Sí, es más fuerte. Tenemos...